Vamos a preparar unas maruchas remasterizadas al estilo Frity Fair El primer paso ya lo tenemos bien avanzado y bien dominado Que es poner a hervir nuestra agua Normalmente cuando hago maruchan es porque tengo mucha hueva de cocinar Yo justificando mi pobreza Pero bueno, ni modo El primer paso es vertir nuestra maruchan en nuestro bowl ¿A qué? No, es un platito que compramos en Precious de 22 pesos Pero me quería escuchar, Pashan Bueno, no, no se va a poder porque Olviden lo que les dije Voy a tener que echar el agua aquí porque si no no voy a poder sacar la maruchan Vamos a echar el agüita bien caliente a la maruchan Y hay que esperar a que esto se cueza Este... Para que después de aquí lo podamos pasar a nuestro platito Porque si no, pues no lo vamos a poder sacar Picamos cilantro Picamos en cuadritos bistec de puerco Que obviamente ya tenemos cocido Ay, miren nada más, ya está nuestra sopita Ahora sí la vamos a vaciar a nuestro platito Ay, papaya de celaya Le echamos unas gotitas de salsa inglesa Le echamos unas gotitas de jugo magui Un poquito de sal Le echamos un chorrito de mayonesa Ya valió madre porque ya no tengo Pero si ustedes tienen, échenle mayonesa Ya no salió Olvidenlo, ya busqué la forma de poderle agregar mayonesa Vamos a deshebrar quesito Oaxaca Uy, no, mira Esto va a quedar delicioso Te lo juro que no necesitas ir a Corea para probar un ramen como estos Le vamos a poner tantita salsa valentina Para que se vaya mezclando con el caldito Y así cuando te la comas te sepa así Y cuando vayas al baño, mira Te arda el culichi Pero ya bien comido y bien ricoso Aquí viene la proteína, mira Le vamos a agregar un puñito de bistec de cerdo Obviamente esto ya está cocido No, 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 no Te lo juro que no van a soportar Un poquitillo de cilantro Y por último no puede faltar nuestro limón sirri Ay papá, mira nada más Obviamente no puede faltar nuestro refresco sabor rojo Y como somos hashtag tersemundistas Pues obviamente vamos a usarlo en nuestro vaso de Starbucks Que ya tiene más de 200 mil lavadas Ay no, y ahora sí el momento de la verdad ha llegado Vamos a probar esta rica sopa maruchan remasterizada al estilo Freaky Fair Te lo juro que tienen que probarla Está mamadora, te lo juro Muy buena No olviden etiquetarme si es que recrean esta gran sopa maruchan Porque se los prometo que les va a encantar